Yo me he dado cuenta hace poco, realmente he sido consciente de que esto no es un ensayo. Parece como cuando eres muy jovencito de que, bueno, esto ya en otra vida lo haré, ¿no? O esto ya más adelante, no, 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 esto ya es lo de verdad. O sea, no es de, bueno, escribiré un libro, no, no, es que es esto ya, hazlo ahora, es ahora. Luego te puede pasar algo, ¿eh? Es ahora. No es un ensayo, como que da la sensación hay veces que estás viendo ensayos, no, no, es que es esto, hazlo ahora. Es que me gustaría hacer un viaje, prepáralo, organízate, ahorra, pídete ese 20 días de vacaciones y hazte ese viaje. Porque igual la vida da muchas vueltas y ya, ¿no? O sea, con mucha suerte llegas a viejo y no lo has hecho. Con peor suerte te mueres. Antes, estamos teniendo una entrevista súper positiva. Me encanta, me encanta. Pero es verdad.